Queremos arrancar la máquina, pero tuvimos sorpresas. Restos, vestigios de lo que sacamos de la casa rodante. ¿Cómo salió el mante, Caco? Está riquísimo. Nos quedamos juntos con otros viajeros, aquí compañeros colombianos. Gallina casera, guau. ¿De dónde? ¿De qué apartamento vienen? Viajando vos. Buenas, buenas. Acá estamos, ya regresamos. Tuvimos varios motivos por estar ausentes y tomarnos una pausa. Haciendo un poco de historia, les contamos que nuestro hijo Cristian se casó con Sofía. Y ella oficialmente ahora es parte del equipo de la familia. Y una noticia más que recibimos mientras volvíamos es que vamos a ser abuelos por parte de Agelén y Rodri. Ellos decidieron hacerse una casa propia. Y claro, no podía dejar de involucrarse como buena suegra Lut. Y nació Amara Lucía, el primero de julio. Con un parto súper lindo, bien sanita. Y por supuesto que disfrutamos mucho nuestro nuevo rol de abuelos. Y no olvidemos el primer motivo que nos hizo regresar. Sí, son las oficinas en donde Caco tenía que estar para la culminación de la obra. Así que ahora de a poco vamos a poder ir retomando ruta. Bueno, bueno, tenemos novedades. Queremos arrancar la máquina. Pero tuvimos sorpresas. Entró un ratón y hizo algunos estragos por abandonarle. Como decimos, el Yateta se pone celoso cuando no viajamos. Y ahora tenemos que hacer revisión del motor. Y bueno, atrás ya Caco revisó todo donde entró. No sabemos cómo entró. Y vamos a ver qué pasa. Porque estamos queriendo hacer un tercer intento de salir para el charco paraguayo. Y ahora vamos a enviar la casita a la concesionaria para que haga una revisión de todos los, todos los, la parte electrónica. Vamos a mostrar un poco cómo está. Y aquí tenemos estas luces que se prenden sin motivo aparente, que también vamos a hacer revisar antes de salir. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estos son los restos, vestigios de lo que sacamos de la casa rodante. Que nos tomó por sorpresa. Caco trajo para ir preparando y bueno. Bueno, acá ya preparando de limpieza para emprender ruta. Vamos a ver. Y por fin salimos. El tiempo bien nublado. Como viene siendo todo este mes de invierno en Paraguay. La verdad que este año fue un año muy lluvioso. Buen día, buen día. Vamos a comenzar desde Juenaú. Cruzar el Paraguay sería del este al oeste. ¿Cómo es Caco? De sur al norte, al noroeste. Noroeste. Vamos a hacer una ruta y Caco ahí está. Preparando el tablero para marcar kilómetro cero. ¿Cero? Cero para ir hasta la otra punta, el límite de Bolivia. Vamos a ver qué aventura nos esperan. Ansiosos de retomar la ruta. Volver a la ruta no es tan fácil. Tenemos que comprar sillas. Vamos a hacer nuestro segundo intento. A ver si encontramos. Silla y una mesa vendría bien también. Andamos por el circuito para llegar a este negocio. Ramón también quiere ver la cañita. Se gira. Ese es el bolso. Bastante grande. Y no, tampoco en Encarnación encontramos lo que buscamos. Vamos a seguir nomás con lo que tenemos mientras tanto. Ah, bueno. Entonces no va a detener tampoco. Vamos a seguir. Ahora estamos pasando Carmen del Paraná. Sobre ruta 1. Es la ciudad en donde el río Paraná parece un mar. No se llega a ver al otro lado. Bueno, vamos a mirar acá. Esta fuente es el que estamos pasando ahora. Ahora bajamos de la ruta 1 a la... Ruta 8. Rumbo a... ¿Está hasta donde Nueva York? Esta allí a Coronel Oviedo. Esa es la ruta que sube. Y nosotros antes de llegar a Coronel Oviedo... Vamos a desviar. Vamos a desviar. Día de lluvia, de mate, así que vamos por allá. ¿Cómo salió el mate, Caco? Está riquísimo. Muy rico. Ya que hay que ir un poquito más despacio por la lluvia. Y la verdad que este estrecho de ruta estamos teniendo... Algunos buracos. Sí, esta es la parte vieja de la ruta. La ruta 8. La que se hizo al comienzo y no era de muy buena calidad. Y después vamos a entrar en la parte nueva. Que sí, ya es la ruta bien, bien hecha. Ahora estamos en la parte nueva de la ruta 8. Está más parejita, más lisita. Podemos andar a 120 km por hora. O más también. Súper tremendo. Súper tremendo. Así que vamos a seguir ruta. Esta región se planta mucho eucalecto. Hay aproximadamente unos 200.000 hectáreas ya plantadas en Paraguay. Se usan para madera, leña y hay un proyecto futuro de celuloso. Tengo un sistema de pastación de eucaliptos con pastura bajo. Silmo pastorino. Y combina, combina ganadería con reforestación. Muy interesante porque tiene también limpio toda la parte de abajo. Y son muchos kilómetros de eucaliptos. Eucalipto, eucalipto, eucalipto. , ro 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 ro. Muy bonito. ¡Muha! Música. Música. ahora qué ruta estamos estamos en la ruta número 2 que es la ruta que va de Asunción a Oviedo y a la Ciudad del Este y está duplica es una maravilla, podemos ir súper rápido, súper tranqui obviamente el día está muy simpático, pero la ruta es muy buena y ayuda también a tener seguridad y ahí el mate, que vamos a retomar enseguida sí, tengo ganas de más y llegamos, ya oscuro y con lluvia, estamos llegando a Asunción buen día, hoy nos amanecimos aquí en Asunción, en la costanera y nos quedamos juntos con otros viajeros aquí compañeros colombianos en frente de la Policía Nacional ahí también hay viajeros de la Argentina casas rodantes aquí más allá hay más este es un nuevo punto que en Asunción se habilitó para que los viajeros puedan estar protegidos muy tranquilos muy tranquilo el lugar y acá estamos compartiendo un poco de sol esta mañana con los colombianos y ya tengo turno para el mecánico para ver un poco el tema de nuestra heladera a ver cuál es el problema que tiene y por qué no arranca y despertamos y nos encontramos que hay una feria acá mismo y esta es una feria que organiza el Ministerio de Agricultura ¿de cada departamento estamos? ¿de cada departamento estamos? sí, de cada departamento en calidad gallina casera guau ¿de dónde? ¿de qué departamento vienen? de Dona San Pedro Guayedi que lindo se nota que está bien caserita la gallina una recomendación para los viajeros allá al final de esa camioneta ahí hay un contenedor que podemos dejar las basuras recomiendan dejar ahí en vez de en estos basureros dormimos súper bien bueno, hoy vamos a tratar de arreglar el tema de la heladera ahí está nuestro yatutá con los vecinos de Colombia Argentina igual este fue nuestro vecindario así que después de arreglar hoy la heladera creo que bien allá hay más casas rodantes un lugar muy seguro y después de arreglar nuestra heladera volviendo al tema vamos a seguir rumbo al Chaco ahí está el contenedor atrás de esa camioneta así que tenemos un lindo lugar acá en Asunción para quedar y 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 Después de una noche en Asunción Nos estamos reportando La verdad que costó nuestra salida de ruta Esta vez una vez más Pasamos algunas cosas antes de salir Cuando estuvimos preparando la casa Abrí atrás el baúl para limpiar Y encontré un montón de papelitos cortados, mordidos Oh sorpresa Era una rata que en algún momento Se paseó por la casa rodante, por el baúl No le encontramos más Pero dejó los restos Y quedó también el miedo ahora ¿Por dónde entró? Porque no estamos yendo a lugares Donde hay animales, serpientes Y esto y aquello Y la duda ¿Por dónde entró la rata? Pero bueno, causó estragos Y también en el motor encontraste Sí, ahí encontramos el resto de ratas De caca de ratas Pero ningún cable mordido Porque las ratas normalmente muerden cables Revisamos el vehículo y está todo bien Mandamos a la concesionaria para hacer un control exhaustivo Y bueno, están funcionando todos los frenos Todos los cables También solucionaron un problema El tablero que estábamos teniendo Antes de las ratas Y sorpresa Algo más en el viaje Sí, la vez pasada Cuando salimos Desde casa Casi por 30 kilómetros La ladera no arrancaba Pero después arrancó Y entonces ahora cuando salimos Otra vez teníamos la misma situación La ladera no arrancaba Entonces dijimos Vamos a dejarle pasar unos kilómetros Seguramente va a arrancar Ahora ya hicimos 400 kilómetros Y todavía no arrancó la ladera Así que ahora estamos yendo rumbo a un técnico Que maneja la parte eléctrica del automóvil Y con refrigeración Y vamos a ver qué Qué encuentra Estamos en Asunción Vos me estabas diciendo que sospechas que era qué Yo había visto que en un momento O sea, en un momento Cambiamos el cooler de la ladera Que es como el fría Atrás de la ladera No sé si eso tiene algo que ver o no Pero bueno Ya dentro de un ratito vamos a saber Si no llega energía O si es problema de cooler O cuál es el problema Y bueno, vamos a seguir ruta Hoy nos despertamos con lindo clima Después que salimos un día de mucha lluvia No espera tiempo fresco A frío Así que ahora resolverlo de la ladera Y después seguimos Acá Esta es la caja de fusibles Sacamos la ladera Ahora Y aparentemente acá está Derritiéndose este cable Ahora por qué se derrite ese cable Es la pregunta Vamos a ver qué Qué encontramos ¿Qué no vuelve a ser? ¿Qué piensa es la que está fallando? Esta ficha Esta Una ficha de contacto De enchufes Sí Amar que me dice Santo Ignacio Bueno, Gerdo Casi es cierto que está quemado Este señor está quemado Está haciendo bien el contacto Y fíjate que Tiene problemas difíciles Hay que prenderse el efecto que tiene La luz Siempre te responde enseguida Re bien Estamos muy conformes con él Walter Ahora ya prendió Yo moví la ladera Y mira Este Es el que está Derretido Adentro ¿Por qué cree que puede derretirse? ¿Solo por falso contacto? Y ya que estamos Vamos a limpiar Los años que no se pudo limpiar acá atrás Ahí está para respirar El enchufe Y ahora Con la ayuda de Caco Vamos a ir limpiando el piso acá Mugre Polvo ¿Pelos? No, pelos no hay Esta es la araña Limpiando Aprovechando que se movió la heladera Hace una limpieza más profunda Ya Tenemos heladera Ya Arregladísima ¿Qué fue el problema, amor? Contacto Un contacto Falso Quedó el enchufe Muy Muy Suave Y entonces A veces conectaba A veces no conectaba Entonces tuvimos que comprar Un enchufe nuevo Conectar bien firme Y solucionamos Y eso explica Porque la otra vez Porque la otra vez a los 30 kilómetros Arrancó Exactamente Y ahora no arrancó más Y bueno Tenemos que también destacar El pronto respuesta Del servicio post-venta De la fábrica que compramos La casa rodante Que siendo de Brasil Bueno Caco le manda audio Y enseguida Cuanto sea horario de oficina Al menos Si Te dicen Mira acá Fíjate acá El fusil está en tal parte O sea Te van orientando Porque en una casa rodante Es muy difícil saber Donde está La caja fusible Si hay caja fusible O cual cable se vincula Con cual Entonces Eso ayuda muchísimo Para los técnicos también Para los que van a trabajar Por el Por el equipo Y escuché Que estabas hablando Con el muchacho Que dejamos la reseña Ennio Berlander Que arregla acá en Asunción Toda la parte eléctrica Que él Que estaban comentando De que en realidad Tenemos en distintas partes En el chat Está fusible No es que en un lugar Están todas Y se resuelve O sea Todo el mundo también Descubrir Dónde están los fusibles Y uno se olvida Después Uno se olvida Este fusible Para qué era Y dónde está Igual Pero Hasta hoy No nos quedamos Sin resolver algún problema Y bueno Hasta acá Les queremos dejar Este capítulo Que es Lo difícil Que muchas veces Es volver En ruta Después de dos Tres meses De dejar parada La casita Y bueno Son esos pequeños detalles De que Uno tiene que empezar A mirar Controlar Antes de salir Y bueno Ahora sí Seguimos la aventura Por Paraguay Chao 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 La casita Gracias.